Las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, los cuales presentaban varios impactos de arma de juego. El hallazgo se produjo en el sector conocido como la muralla en jurisdicción de Teorama, en la vía que el municipio de Convención comunica con San Pablo. En las primeras indagaciones no se tiene conocimiento, no hay ningún familiar que se haya manifestado y las primeras diligencias que ha hecho la inspección no nos arroja mayor dato y aquello que se recopile es materia de investigación. Por ahora se desconoce las identidades de las víctimas, los motivos y autores de este doble homicidio.